Lejos se ve la ciudad Purga pecados ajenos Huyen los pobres del campo Cuanto es la vida hecha de dolor Un buitre de anchas alas Gira alrededor de la esperanza Entre el honor y la virtud Los hipócritas nos hablan de moral Moscas que tienen dueña Moscas que tienen dueña Moscas que tienen dueña Moscas que tienen dueña Castigo a los culpables Dicen los carteles en la puerta Nos habla un sacerdote Cuánto tiempo queda, cuánto vales vos Brasas de chancho tienen que comer Brasas se orientan de una buena vez Brasas de chancho tienen que comer Brasas se orientan de una buena vez Brasas de chancho tienen que comer Brasas se orientan de una buena vez Brasas de chancho tienen que comer Brasas se orientan de una buena vez Moscas que tienen leña Moscas que tienen leña Moscas que tienen leña Moscas que tienen leña Moscas Gracias por ver el video.